El pasado 27 de febrero se dio a conocer una denuncia ciudadana de una joven de progreso llamada Diana Casanova, que fue estafada al iniciar un trámite supuestamente para una plaza laboral como secretaria de la Comisión Federal de Electricidad de Progreso. Al parecer, según comentaron fuentes cercanas a la afectada, la joven se enteró de la oportunidad laboral a través de una amiga de su tía, quien le comentó que había vacantes en la empresa. Diana señaló que ella mandó un correo pidiendo informes al contacto otorgado y le explicaron que tenía que enviar los documentos esenciales y la solicitud de constancia de datos registrales, para la cual dijeron que ellos podían tramitarla y solo les tenía que depositar el dinero. La joven explicó que un familiar realizó el depósito de 700 pesos a un banco a la cuenta 1202-546523 a nombre de María Elena Santiago Vázquez. Al parecer, las supuestas vacantes las publicaron por diferentes medios, en los cuales solicitaban seis secretarias para la CFE. En dichos puestos, se les ofrecía un sueldo de 9.800 pesos más prestaciones, con los únicos requisitos de tener preparatoria o ser trunca. La estafa ha afectado al menos seis jóvenes de progreso y supuestamente a realizar los trámites, reciben el contacto falso del ingeniero Armando Chuela Ramírez con el correo cfe.reclutamiento.com. Esta estafa se hizo más notoria debido a que las páginas y formatos son de Miami y de otros países. El principal problema con la supuesta página de reclutamiento es que ofrecían encargarse de la solicitud de constancia de datos registrales, la cual es similar a los antecedentes no penales. Sin embargo, no tiene un costo de 700 pesos, sino de 200. Además, este solo lo expide la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.